Ana Rodríguez y Judith Ortiz son docentes desde hace más de 10 años del Centro Escolar General Francisco Morazán en San Salvador. Desde temprano llegaron al instituto para impartir la primera clase de 2021, ya que presentaron problemas de conexión. Por primera vez en la historia, el inicio de clases se realizó de forma virtual, supone más retos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para mí el reto es que ellas tengan un aprendizaje óptimo, que no solo pasen la materia, sino que ellas aprendan, tengan conocimientos, participen y pongan en implemento su creatividad. Ciencias Naturales tiene mucho para dar. Es siempre llevar hasta los hogares de los estudiantes los contenidos académicos que nosotros podamos transmitirles a ellos de una forma u otra, en la medida que se pueda, utilizando la plataforma o las diferentes plataformas y los recursos que podamos utilizar. Y si hay alguna que tenga algún problema puede escribirme directamente a mi teléfono. Más de 5.200 centros educativos del sector público iniciaron con sus clases y se espera que en los próximos días se les pueda facilitar equipo para su estudio. Esperamos que esta semana llegue el primer lote de computadoras y además, como les repito, acabamos de iniciar la plataforma Aprendamos con la Radio en Casa. En eso estamos luchando por recibir por lo menos unas 20.000, 25.000 computadoras. La plataforma de Classroom, nuestra institución tiene ya un dominio propio, hemos adquirido un dominio con terminación cefran.edu.sv, hemos capacitado a todo el personal para que dé las clases en línea, algunos desde su casa y el que no tenga acceso, pues nuestra institución está preparada. Aunque para los padres de familia es un reto continuar con las clases virtuales, sostienen, son necesarias para evitar contagios de COVID-19 y tienen altas expectativas. Fíjense que la expectativa que yo podría tener incluso para el año escolar, ojalá que esperemos la situación, aunque lo importante es que los maestros están bastante en capacitación y puedan brindar sus conocimientos a través de forma virtual. Entonces la expectativa sería que ellos puedan dar lo mejor de ellos y los chicos puedan aprender. Como hoy por la pandemia va a tener todo en línea, todo en línea y yo veo que pues sí está bien, porque digo yo por los contagios está bien que lo hagan en línea. A la fecha el Ministerio de Educación ha recibido más de 940 denuncias relacionadas a cobros e incremento en matrícula. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.